La campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres es una iniciativa plurianual que tiene por objetivo prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Se puso en marcha en el año 2008. La campaña del Secretario General de las Naciones Unidas se creó para dar apoyo a la Iniciativa Mundial de la Sociedad Civil 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género. Bueno, el 25 de noviembre se activa la campaña Únete del Secretario General de Naciones Unidas. 16 Días de Activismo para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Y el mensaje puntual de este año es invitar a mejorar la inversión para la prevención de la violencia contra las mujeres. Si el Estado, si el Gobierno Nacional, los gobiernos territoriales invierten recursos en prevenir las violencias pues justamente van a haber muchos beneficios, no solamente en las mujeres y en las niñas, sino en las sociedades. Se van a reducir los costos en la atención, se van a reducir los costos en solucionar los problemas que dejan las violencias. Así que la invitación es invertir para prevenir las violencias contra las mujeres y las niñas en Nariño. La campaña Únete está coordinada por ONU Mujeres e insta a gobiernos, a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres, a jóvenes, el sector privado, a medios de comunicación y a todo el sistema de las Naciones Unidas para que unan sus fuerzas para atender la pandemia de violencia contra las mujeres y las niñas. Bueno, en el mundo una de cada tres mujeres sufre violencia. En Nariño, ocho mujeres denuncian cada día cualquier forma de violencia contra las mujeres. Y se cree, por supuesto, que el subregistro puede ser el doble de lo denunciado. Esto quiere decir que es una pandemia que aqueja la vida de las mujeres. Hay muchas mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres y los feminicidios son los delitos más atroces y el vejamen de derechos humanos más fuerte por el hecho de ser mujeres. Debemos prevenir que ocurran los feminicidios. Debemos prevenir que más mujeres mueran a manos de su pareja y mueran por violencia machista. En Nariño, ocho mujeres cada día denuncian algún tipo de violencia. Bueno, este primero de diciembre, en el marco de nuestros 16 días, tendremos la cumbre departamental de mujeres electas. 140 mujeres se eligieron en el departamento de Nariño. Mujeres al consejo, a la asamblea, a las alcaldías. Aumentamos poco, pero aumentamos el número de participación de las mujeres. Y estos son pasos lentos, pero seguros. Seguros en que las mujeres tendrán agendas para la igualdad. Es por esto que el primero de diciembre las vamos a reunir para trabajar asuntos de igualdad de género. Esperamos contar con la mayoría de las mujeres electas y, por supuesto, generar incidencia para que los planes de desarrollo del 2024 tengan un fuerte enfoque de género. El tema global para este año 2023, en la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, que se celebra el 25 de noviembre al 10 de diciembre, es Únete e Invierte para Prevenir la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.